Vengo debajo de los vientos cantando para decir lo siento Tengo argumentos, el deseo, la distancia y el suspenso Los cuentos los dejamos por otro cuento, los besos mueren en el intento Y te ofrezco un café o algo más fresco y si nos vamos lejos donde no haya nadie Todo que mágico fue todo y se diluye a lo largo de tus venas Todo que mágico fue todo y se diluye a lo largo de tus venas Los cuentos los dejamos por otro cuento, los besos mueren en el intento Te ofrezco un café o algo más fresco y si nos vamos lejos donde no haya nadie Todo que mágico fue todo y se diluye a lo largo de tus venas Todo que mágico fue todo y se diluye a lo largo de tus venas Y cada día alguien más se vuelve amistad, después vuelve misterio Cada día alguien más se vuelve amistad, después vuelve misterio Todo que mágico fue todo y se diluye a lo largo de tus venas Todo que mágico fue todo y se diluye a lo largo de tus venas Todo que mágico fue todo y se diluye a lo largo de tus venas Todo que mágico fue todo y se diluye a lo largo de tus venas ¡Bravo! 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 Gracias.